Hola gente, ¿cómo están? Estamos justamente donde lo dejamos en el capítulo pasado, justo en el... bueno, donde comenzamos literalmente la serie. Así que íbamos para casa porque tenemos demasiadas cosas en el inventario y pues la verdad no es como plan de andar con todas las cosas, así que pues vamos a ir para allá. Man, te lo juro que yo todo este tiempo no sabía que me bajaba lo de la cordura, el tener que... bueno, el estar con lo de la bala, cavando lo de las tumbas, yo pensé que no me afectaba hasta que me bajó a 40 y fue cuando dije, ah, mira, qué dato más interesante, ¿no? Man, yo no sé cómo... este... ¿qué me pegó? No me curé. Oh, no, viejo. A ver, los puedo cocinar, igual necesito engranajes. A lo mejor este capítulo nada más va a ser de puro farm. Sí, porque luego hay muchos youtubers que es como de... ¡ay, la mierda! No, 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 no. Man, si me lo rompen me voy a enojar, te lo juro. Ok. ¿Qué me rompieron? No, vete a la mierda. Ah, no, espera. Ok. ¿Tenía dos cofres? Ah, uy. Ok, creo que no tenía nada. A ver, no tengo radio frío, eso es un problema. Pero creo que me podría... Espera, ok, sí, sí, está bien, está bien. Voy a hacer uno. Y voy a poner esto aquí. No tengo madera, ¿en serio? Ok, vamos a cocinar. Sí, porque así ya voy a tener más comidas completas. A ver, vamos a guardar esto aquí. ¡Epa! Albóndigas. Genial. Ok. Ajá, se repite. No sé cuánto me voy a enojar. Igual es del invierno, así que ya está bien. Yo creo que voy a guardar las tragañas. Este igual lo tenemos que plantar por aquí. Se me olvida que es con el click derecho. Luego se me va la onda. Man, tengo... Hay un buen de mods que ya no tengo. No sé qué les pasó. La verdad. Pero bueno. A ver, voy a poner esto aquí. Listo. También tengo miel. Me podría hacer nachos. No me acuerdo qué necesitaba completamente. Pero... A ver. Ay. 14 días. Qué fuerte. Me da ganas de entrar a la mina. A ver, a ver, a ver. Tengo un buen de cosas todavía en el inventario. Tengo que bajarlas. Igual necesito comprar una tromadura porque me queda 3% y la verdad en cualquier golpe que me vayan se me va a romper. Así que... Ahora tenemos las alas que cuentan como comida. Vamos a dejar esto. Lo de las gemas no las voy a ocupar. Las esas duran para la noche. Vamos a acomodar esto así. Esto acá. La comida. Creo que la voy a poner a este lado. Voy a... No me dejo ponerla. Ahí está. Nice. No sé cuánto duran. De hecho, debería ahorrarlas porque... ¿Sabes? No sé. Está bien. Lo voy a dejar ahí. Paletes no. Ok, creo que ya está todo bien. Bueno, mientras lo voy a dejar aquí. Y creo que ya tenemos todo listo. Tengo el de resucitación. Podría hacer trampas para aves. No me vendría mal. Pero igual creo que no me alcanza suficiente. Y a lo mejor debería estar buscando conseguir la jaula. Eso también me vendría bien. Ya dije que iba a farmear. Pero... Pero no sé, jovencito. Oh, shit. Man, hay un buen de murciélagos. Qué mierda. A ver, a lo mejor necesito conseguir madera ahorita. Aquí voy a farmear. No estaría mal. Irme a explorar. ¿Qué me dejaste? Nata. Ok. Esto está genial lo de los murciélagos porque así ya no tengo que ir a buscar bífalos. Y ya no tengo que conseguir esto para ocuparlo como fertilizante. Eso. Es que se me había ido la palabra. Y listo. Miren ahorita aquí. No tengo... Oh. Ok, no tengo pasto. Acá hay. Está bien. Pero igual es uno. Y nada más tengo una antorcha. Bueno, vámonos a la mina. Me da miedo porque me puedo morir en cualquier momento. Digo, es una mina. Están rotísimas. Ay, pero bueno. A lo mejor no voy a hacer ningún corte en este capítulo. Pero... Igual voy a durar como 20 minutos o por ahí. Así que a ver qué onda. Y también quiero avisar en este capítulo que... A veces a un pana cercano tengo todo el juego. Y ahorita voy a ver si lo voy a conseguirme a la actualización. La que van a sacar ahorita. Creo que también es un DLC. Así que voy a ver qué onda. ¡Hola! Mierda. Estamos con la caja de los conejos. Lado positivo... No tengo carne, ¿verdad? Ah, no, sí tengo. Pero no me ataca todavía. Ok. Todavía me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto. Ok, yo digo que ya está bien así. No me acuerdo qué me daba. Madera, ¿no? ¿Champiñones cuáles? ¿De los verdes? Uh, está bien. Ok. ¿Qué es esto? Bueno, no sé lo que significa. Es comida. Ay, dono de vida. What the fuck. ¿Más? Hola. Supongo que se va a poder cocinar. Ok, ya tengo champiñones. No, ok, ok. Tengo dos. ¡Hala! Mierda. No, 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 no. Vámonos, vámonos. Vámonos. No, no, no. Mira, ¿era un conejo? ¿Qué mierda era eso? What the fuck? Ok. A ver. Ya es de noche. Así que tengo que buscarlo a la internet. Mmm... Vamos, carga, carga, carga. Sí, porque ya una vez me trolearon. Bueno, me troleó el juego así. Venía saliendo una mina de gran noche. Tardó mucho. La pantalla de carga. Y me estaba muriendo mientras estaba la pantalla de carga. Y no me pude... Bueno, no pude conseguir luz. Entonces fue como... Demonios. Ah, ok, ya es de día. Nice. Mmm... Necesito conseguir mucha madera, la verdad. No tengo nada. Mmm... Uh, acá también hay más fertilizante. Y de hecho justo me faltaba para una. Así que igual entra bien. Y de paso me voy a hacer lo de las luces que no me acuerdo. Creo que están acá. Mmm... A ver. Espera, me va... ¿Dónde estoy? Ah, es más abajo. Pero sí me voy a hacer las esas que no... Los faros creo que se llamaban. Porque están... Están piola. Mmm... A ver, come. Necesito también un refri. No me vendría nada que nada mal. Nada pero nada mal. Ah, mira, ya está. Ustedes vieron, ¿no? Que no me salía hasta hace unos momentos. Estuvo raro. Raro. Eh. Se me traba mucho la lengua. Ok. A ver. Hay semillas. Es que siento que se me pueden echar a perder. Entonces eso podría ser un problema. Ok, ya tengo esto. Los champiñones de los trapales. Sanity. Igual los puedo aprovechar y me voy a las tumbas. A conseguir cosas. A ver qué encuentro. No me vendría mal. Pero igual ahí abajo hay un buen de cosas muy chéveres. Así que voy a checar qué onda. Pero me voy a llevar primero a estos árboles de aquí. A ver, a ver. Con texto necesito. Necesito una armadura nueva. Necesito otro cofre porque probablemente voy a llenar ese. Necesito buscar a los de los engranajes para ver si logro ya armarme un refri y un lanzamatic de hielo, como se llame. Y yo digo que con eso ya estaría bastante bien. Igual necesito ir por bífalos porque ya se acerca el frío. Y necesito ropa o una gorra. Sí, porque si no me voy a morir. Probablemente. A ver, a ver, a ver. Uh, se nota que ya tengo el DLC. Es cierto, es cierto. Ya tengo el DLC. Ya me puedo ir a embarco. Eso también está muy cool. Porque principalmente como no tenía ningún DLC. Ahora sí, ya tengo. Y me voy a poder ir en barco a la zona lunar. Creo que se va. No me acuerdo. Viendo el nombre. Y por lo tanto también me pudo pelear con esas cosas que están acá arriba. Supongo que por eso no les podía hacer nada. Porque como están en el agua y no llego. A lo mejor con una caña de pescar tal vez. No sé, la verdad. Pero bueno. A ver, se supone que si voy para acá me tiene que salir lo de la nave. Quiero pensar. Con esto del DLC. Vamos a checar. Uh. A ver. A lo mejor con tres stacks de madera. Yo digo que ya me doy por satisfecho. Igual este capítulo va a estar como medio aburrido. Porque nada más voy a hacer yo. Consiguiendo materiales. Pero es necesario. Y pues como luego hay muchos youtubers. Que siempre dicen. Ah, estaba consiguiendo detrás de cámara. Y luego llego con cuarenta mil stacks acá. Y dicen. Rápido. Un farm rápido. Pero es que supongo que les va a dar flojera. A ver, mejor ver. Entonces. Mejor ya lo consigo aquí. No. No quiero sentir la presión social. A ver. A ver, día o... Ay, perdón. Le estoy en el micrófono. Eh. Día ocho. Yo digo que vamos bien. Estaríamos mejor si ya tuviéramos a lo mejor... Mira las huellas. Eh. Estaría bien si tuviéramos ya el refri. Porque así ya me podría empezar a guardar un buen de comida. De hecho tengo un mundo que está muy bien. Prácticamente tengo comida infinita. Y me acuerdo que estoy en el invierno. Así que... Está genial. Hermano. ¿Cómo se consigue eso? A lo mejor y... Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. A ver. Tengo más árboles. De hecho debería ser más zonas para plantar. Ah, ya vi va a ir porque estorbo hasta alto. Creo que lo coloqué mal. Sí. A ver. No, fuck. Ok. Ok. Creo que este va a ser... Los únicos cortes que tal vez haga en este capítulo es cuando me pete la computadora. Porque pues... Lamentablemente no tengo una computadora buena. De hecho tengo una laptop. Y pues es muy humilde. No. La tengo ya muy... Muy llena. Entonces... O sea, hace lo que se pueda, la verdad. Debería agarrar el hielo, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué digo tantas veces la verdad? ¿Qué mierda conmigo? A ver. Cuerda. Creo que pide tres. Fuck. Me voy a quedar a uno. Valiendo mierda. A ver, ¿dónde hay? Ah, ok. Ahí acá arriba. Sí, porque me quiero hacer la armadura. A ver, para pegar a los conejos... No creo que salga muy rentable. Porque como van en manada, me van a matar fácilmente. A lo mejor... Si voy de uno en uno, tal vez. Tengo que ver eso. A ver, me voy a hacer esto. Voy a agarrar esto. Ok. Ajá, me voy a hacer también lo de la de luz. Ok. A ver. Está por aquí, ¿no? Sí. Ok, necesito cuerda. Uh, nice. Ok, creo que merece. Acá arriba hay. De hecho, me podría conseguir con la antorcha. Así que vámonos. De momento estamos bien de comida. Bueno, más o menos. Porque ya me acabé las albóndigas. Entonces... Habría que checar. Pero igual con carne de monstruo. Y si me voy a conseguir otra vez este vayas... A lo mejor y ya otra vez me mantengo bien. Ya casi se hace de día. Man, no hay, ¿verdad? No. Hay acá. Estamos a 20 grados. Se siente. Una sabona. A ver, ¿dónde está el mapa? Se supone... Ah, ok. Es el que yo agarré. Hay otra acá. También la agarré. Ay, me voy a meter entonces a la mina. Esperen. Tengo mucha basura. Creo. A ver, la piedra no es como que la voy a comprar ahorita. Igual esto tampoco. ¿Se pueden comer? ¿Qué mierda? No sabía. Ok. Vamos a... Apilar bien lo de la madera. Y creo que ya estoy ready. A ver que se cuece. Ok. A ver, está uno de los conejos. Yo digo que me voy a ir a indagar por aquí. No sé si me dé. Está bien. Tendré que subir y volver a bajar. Qué flojera. A ver, aquí están las casas de los conejos. No traigo carne, creo. A ver, aquí hay un buen de comida. Mantengo miedo, la verdad. Eso está genial porque ya no la tengo que hacer. Está muy amplio la zona, fíjate. La verdad está bastante bien. A ver, dice que se puede comer. Ok, nada más da vida entonces. ¿Qué es esto? Más. Me asusté de ir a un regalo. Ok. Ok. Pues está muy tranqui. Me esperaba que estuviera más difícil. No sé. ¡Hala! ¿Es un tentáculo? ¡Hala! ¡Mierda! ¿Qué? Me da que hacerle un putazo nomás para ver qué mierda hace. What the fuck? ¿Qué es eso? Qué puto miedo. A ver, las arañas en las cuevas sí dan culo. Pero igual necesito farmear eso. ¡Hala! ¡Hala! Me asusté, me asusté. Ok. A ver. Me asusté. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta acá. ¿Dónde está? Nice. Ok. Man, se vio muy reto esa madre. ¿Ay, eso murió? ¿No puede hacerse? A ver. Ah, pues ya. Ah, vaya. Qué rápido. Me estoy quedando sin luz y me preocupo porque no tengo nada para regresar. Ah, ¿tengo dos? Ah, ¿tengo dos? Vaya. Ah, ok. Ah, wow, 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 wow. Ok, creo que lo mejor sería regresarme porque, la verdad, este... Está peligroso andar por aquí. Y más sin luz porque no tengo... A ver, ¿me podría hacer otra antorcha? Ya, porque ya tengo hierba y palitos, pero igual... Prefiero... Oh, 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 oh. A ver, a ver. ¿Dónde tengo la luz? What the fuck? Ah, ya se me consumió. Lol. Ok. No sé qué pasó. Regresemos a ver. ¿Dónde está? Uy, estoy muy abajo. Digo, estoy muy lejos. Bueno. Ya sé cuál va a ser el título de... De este capítulo. Es como, encontramos cueva. O no sé, algo así. Eso me ocurre. Todavía muy, muy bien. Man. ¿Qué mierda es eso de...? ¿Dónde estoy? Ah, ok. ¿Qué era eso del tentáculo gigante? ¿Qué onda? Me dan ganas de pegarle. Le pego. Me voy a morir, la verdad. Es que le quiero pegar. Pero siento que me va a hacer un insta-kill. A ver, le voy a pegar. A ver, le voy a pegar. Ah, lo voy a pegar. Ok. Ah. Ah. Ok, ok. No, 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 no. Pero está muy roto, la verdad. Ok, es por ahí. Me voy a tener que hacer otra. Ay, no. Ah, otra vez me quedo a cinco. Ah, no, pero me faltaba uno, creo. Eso está bien. Me voy a quitar por acá. Vaya, hasta que prende. Más abajo. Pues ya hay luz. ¿De dónde saqué varias antorchas? ¿Y por qué...? No me doy cuenta cuando hago antorchas, la verdad. Ay, ahí vienen. ¿Les despego? Bueno. No tengo miedo al éxito. Ah. ¡A la bici! We won, we won, we won. Ok. A Vigal yo digo que sí les puede hacer más daño. No, ma. ¿Por qué? ¿Por qué de la nace hace la luz? ¿Qué? 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 Ok, ok, ok. ¡La mataron! What the fuck? ¡Ah! ¡Lololololololololololololololololololololololol! Ok, vámonos, 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 vámonos ¿Dónde está? Man, yo lo tenía puesto, qué mierda A ver, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Ay, Dios, me cagué, me cagué Ok, 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 agarramos todo en chingue, vámonos Le jugo al vergas, hay que ser sincero, le jugo al vergas Creo que ya es todo, ¿no? Ok, vámonos ¡Ah, la mierda! Me estresé porque literalmente no encontraba el amuleto Te juro, yo decía, no, capítulo 2, GG la serie Ok, ok, ok Es que, ay, me petó la computadora Se supone que ya me iba a ir por el portal Bueno, por las escaleras de la cueva Pero... Pero, pues, la vida, ¿no? Hubiera seguido corriendo, la verdad Bueno, al menos esto es de día Mierda, ya no tengo ni coja Bueno, pues... Ah, ya es casi media hora Así que yo digo que ya... Hasta aquí se va a crear el capítulo Antes grabé como 50 minutos Pero... Tuve que editarlo Por un mini rap Mientras lo voy a dejar aquí Eso Tengo mucha Debería hacerla ya Eh, ok Tengo ya para hacérmelo Ajá Es este Ah, what No me digas que perdí la cuerda ¿La perdí? ¿En serio? Ay, la mierda Mierda Ah, la madre Me bajó un buen Ok Eh... Cocinemos esto No ¿Qué estoy haciendo? Joder Joder Jajaja Ok A ver, a ver, a ver, a ver A ver Calmémonos un mes Haré esto Haré el cofre Acá Man Yo no le quería pegar Ok, ok, ok A ver Vamos a comerlo mientras Esto Que no tengo más Y vamos a hacer esto De acá Que si me baja mucho La cordura Voy a Iba a finalizar el capítulo Tranqui Todo feliz Y Y ahora estoy Voliendo mierda Otra vez Bueno, ni tanto Pero No la quería romper A ver Eso Gracias Qué amable Necesito a Abigail Fue muy suicida La verdad Eso de ir abajo Pero bueno Quería intentar Había visto un video De un vato Que lo intentaba Y dije Bueno ¿Por qué no? No se veían tantos Pero de la nada No sé Llegaron como 15 Y fue como Pero está bien A ver Voy a agarrar hierba Creo que ya Ya creció No ¿Por qué ahora? ¿Por qué me tocan perros ahora? Ay Dios Gracias No tengo armadura La rompieron Estoy 11 de vida Un golpe más Y me muero ¿Tenía portal De resistencia? No me acuerdo La verdad Amigos No Por favor No Vienen de arriba Necesito Vida Ok 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí ¿No? Que ni tu cuerda Otra vez Ok Huye ¿Sabes qué? Voy a terminar el capítulo Aquí ¿Sabes qué? Nos vemos En la próxima Se me cuida mucho No quiero morir ahorita Ok ¿Sabes qué? Aquí se acaba el capítulo La verdad Este Muchas gracias Siento mucha presión Voy a tranquilizarme un poco Tengo 11 de vida No tengo No tengo nada Tengo Ok Tengo la glándula de araña Yo digo que con eso Más o menos voy a recuperarme Tengo la armadura Yo digo que sí puedo hacer algo Pero bueno Voy a dejar el capítulo aquí Este Que se está poniendo demasiado difícil Porque está bien estúpido Estaba estable ¿Por qué busqué Problemas? Soy un tonto Pero bueno Ya saben Pueden dejar su like De dejar comentarios Si alguien está viendo esto Pues hagan eso Digo por favor El de seguir Yo qué sé Creo que yo voy a perder Igual por eso era un reto personal Lo de 365 días En el juego Porque ni yo me creo capaz De durar tanto Pero bueno Nos vemos en el siguiente capítulo Y hasta la otra Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!